Música Bienvenidos a este resumen informativo. Seguimos otorgándoles las noticias más destacadas de la inauguración de la colonia Apóstol Názo Joaquín y el ecosantuario ubicado en el municipio de Amozoc, Puebla. Lluvia de bendición fue la que cayó durante los bautismos realizados en el ecosantuario posterior a su inauguración. El excelentísimo apóstol de Jesucristo, Názo Joaquín García, bajo la lluvia presenció este acto sublime en que almas echaban mano a la vida eterna, con inmensa alegría, unido al pueblo santo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! La lluvia no fue impedimento para llevar a cabo tan hermoso momento. La iglesia en una misma voz glorificaban el nombre del Señor Jesucristo por el gozo que sus almas estaban experimentando en ese instante. Fueron 140 almas que bajaron a las aguas del bautismo, escribiéndose en el cielo sus nombres en el libro de la vida. Al finalizar, el ungido del Señor se despidió con alegría en su corazón y fue en ese momento cuando los cielos se despejaron de nuevo. ¡Gloria a los alturas! 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 Por otra parte, el día miércoles 18 de mayo, el apóstol de Jesucristo inauguró el Centro de Decapacitación Ministerial. Esta celebración continúa. El miércoles 18 de mayo, el Centro de Formación de Obreros, Nason Joaquín García, el cual se encuentra dentro de las instalaciones del ecosantuario de la Iglesia a la Luz del Mundo, fue inaugurado por el excelentísimo apóstol de Jesucristo. ¡Gloria al Señor! 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 Dice de la siguiente manera, Iglesia de Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, a la gloria de Dios, Ecosantuario, centro de preparación para aspirantes a la obra, construido e inaugurado por el excelentísimo Nazón Joaquín García, Amozón de Monta, Puebla, 17 de mayo del año 2016. Gloria al Señor. Hoy, este 17, este 18 de mayo del año 2016, queda inaugurado este centro de gloria de Dios. Que se da inicio en unos minutos más para gloria de Dios. Gloria a Dios. Y en la iniciativa de su gloria de Dios. El centro de capacitación ministerial contiene una biblioteca, un salón de audiovisual, oficinas de dirección, 10 aulas con capacidad para 300 personas y área de descanso. Esta hermosa colonia también cuenta con un centro deportivo y recreativo, el cual también fue inaugurado por el Apóstol de Jesucristo. Karen García nos da la información. Otra área que también fue inaugurada por el excelentísimo Apóstol de Jesucristo fue el centro deportivo y recreativo Nazón Joaquín García, mismo que cuenta con una cancha para fútbol 7 con pasto artificial, graderías para asistentes y una cancha multiusos para básquetbol, voleibol y fútbol rápido. Además de lo anterior, existe un área acondicionada para realizar ejercicio y otra más habilitada para que jueguen los niños. Desde el Ecosantuario Namosoc, Puebla, informó Karen García para LLDMN. Ese mismo día, en el sótano del Ecosantuario, iniciaron una serie de plenarias, donde se abordaron distintos temas que tienen como fin reforzar los conocimientos del cuerpo ministerial, las cuales continuaron hasta el fin de semana. Bueno, la importancia de la imagen en la Iglesia es un tema, yo creo que debe ser redundante. El ministro, sobre todo en este caso el ministro y también la esposa del ministro, representan a la Iglesia a la luz del mundo, representan también al Apóstol de Jesucristo. Ellos son comunicadores de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que somos y lo que estamos mostrando al mundo. Por tanto, es imprescindible tener una buena imagen. Con la imagen comunicamos lo que somos, lo que creemos, lo que sabemos y hacia dónde vamos. El Centro Universitario Hispano de Puebla entregó un doctorado honoris causa al excelentísimo Apóstol de Jesucristo, Nason Joaquín García, por la labor educativa y social de la Iglesia a la luz del mundo. El segundo reconocimiento fue otorgado por el presidente municipal de Coapiaxla de Madero, Puebla, Pablo Flores Andrade. Dicha distinción le fue otorgada al Apóstol de Jesucristo por los valores inculcados a su pueblo. Nosotros conocimos su doctrina, la hemos aceptado y gracias a esa doctrina nosotros hemos hecho un gobierno muy puntual y mucho diferente a los demás. La bendición continúa en el Estado de Puebla, pues el Apóstol de Jesucristo, en su gran amor por la Iglesia del Señor, ha visitado algunos lugares conociendo los templos de las comunidades donde hace presencia el Pueblo de Dios, dejándoles un ósculo de amor e infinitas bendiciones. No se pierda el siguiente resumen informativo que le ofrece LLDM News a través de Berea Internacional. Nos despedimos con estas imágenes del recorrido del Apóstol de Jesucristo por el Estado de Puebla. LLDM News es la noticia. Dios los bendiga.